Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alejandra Barzani, titular técnica idónea de Advanced Sessions of Protected to the Vismo. Estamos acá en Dirtfield Beach. Las playas, todo esto es al norte de Miami. Es decir, es al lado de Boca Ratón, esto. Primero fuimos para el lado de Boca Ratón. Las playas son todas casi privadas, diríamos. Y el estacionamiento, cobran en Boca Ratón 35 dólares, una locura. No hay nada de parqueo en la calle para poder quedarse en las playas de Boca Ratón. Acá sí, acá en esta playa, que está ahí, es al lado de Boca Ratón, es como son playas más públicas. Todo Miami, y acá incluso, está lleno de sargazo, lamentablemente. Igual acá hay menos sargazo que en Miami. Miami era una locura, literalmente, la cantidad de sargazo que había. Así que bueno, vamos recorriendo. Les digo que hace mucho calor. Acá hay un centrito. Boca Ratón es como que todo lugar donde, con casas exclusivas, después tienen canchas de golf. Y como que no, es para, digamos, hacer, después ahí son todos como parques nacionales. Y es para pasar el día. Pero digamos que uno, si quiere venir, para, porque la verdad que estar todo el día bajo el sol es imposible. Es decir, directamente te insolás, te masacrás. Yo me tuve que quedar con remera porque ya había tomado sol en la zona de Clearwater y había estado una horita y me cociné. Entonces ahora me quedé con remera para no volver a insolarme. El estacionamiento, acá tenés dos maneras. Bueno, si tenés suerte de conseguir en la calle, te sale 3 dólares la hora. Es decir, y es, vas con la maquinita. Que lo podés hacer por máquina o a través de la app. Hacerlo por la app es mejor. ¿Por qué? Porque si vos lo haces a través de la máquina, que te tira un papel y te querés quedar más de dos horas o tres horas, no se puede. Porque te permite un máximo de tres horas. Si vos lo haces desde la app, vos cargas el estacionamiento, por ejemplo, por las tres horas que te permite y después de la misma app le haces la renovación. No tenés que acercarte al auto. En cambio, si estás con el otro, no, tenés que acercarte al auto para renovar el estacionamiento. Nosotros lo dejamos en estacionamiento público, pero en cochera cerrada. Y ahí nos, porque era imposible conseguir lugar en la calle. Pero nos cobraron 4 dólares la hora. Igual me parece que es mejor, porque acá es como que lo dejas abajo el sol el auto. Llegás y el auto está que se incendia. En cambio, por un dólar más, lo dejamos en un parking que es todo cerrado. Bueno, miren acá. Ah, después acá. Para alquilar una sombrilla con dos potronas, te cobran 60 dólares al día. Mucha plata para nosotros los argentinos. Tienes duchas públicas, eso en todos lados. Y tenés acá también baños públicos. Bueno, después acá tienen como una parte de pesca que les cobran para ir a pescar. Y después acá tenés diferentes restaurantes. Porque esto es un centrito. Ven, acá tienen diferentes restaurantes. Y tiene un centrito comercial con diferentes negocios. Miren qué bonito. Muy concurrido el lugar. Bueno, así que espero que les haya gustado todo esto. Les recuerdo que mi teléfono es 11 43 99 6393 o 13 47 614 97 12. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Sí. Sí. Gracias.